Hoy en este mundo pasamos las aflicciones, son situaciones y necesitamos de ayuda profesional para poder entender en qué lugar estamos y cómo podemos salir de ahí. Claro, tenemos que orar, pedirle al Señor, porque el Señor es nuestro ayudador, pero también Él nos provee personas para nosotros poder canalizar esas cosas, entenderlas y sobrepasarlas, algo que estás haciendo en tu diario vivir, porque eres una persona pública, hay muchas personas que te rodean, tienes mucha responsabilidad, no tan solo con el Señor sobre todo, pero también con las personas. Y eso es algo que trae, me imagino, presión en muchos de los casos, sino en todos. Definitivo, pues por eso es que yo dije, no, tengo que hacer algo, porque si no, obviamente iba a terminar mucho más mal de lo que estuve, y es por eso que estamos aquí hoy, porque gracias a Dios, Dios me iluminó, me da esta canción para poder ser un vocero y para llevar este mensaje a todas esas personas que de una u otra manera están pasando por esta situación, de que sí se puede, de que si yo puedo, Dios también puede, con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que busquen ayuda y que tiren para adelante. Yo sé que todo es posible.